Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para... ¡No perdáis piedras! ¡Vamos! Y el otro día haciendo el canelo 123 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del giro, el tour y la vuelta Llevamos más de 12.000 kilómetros recorridos Más de 140.000 metros de altura acumulados Todo esto es una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la etapa 18 La Tour de France Y nos quedan 40 kilómetros para terminarla Bueno, ya me he echado agua aquí ¡Pero que me he echado ricas ricas! El objetivo principal que tenemos ahora es llegar al supermercado Auténtico School Bus Resulta que el supermercado está donde termina la etapa Y bueno, aparte de que es cuesta arriba, tenemos un viento de cara muy fuerte Bueno, Zagales, aquí está la lluvia una vez más Echadle un vistazo a la cascada ¡Vamos, Zagales! ¡Que estamos ahí! ¡Dale! ¡Ahí es la hueca rica! ¡Vamos! ¡Dale un vistazo a la iglesia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡He oído a alguien llamándome! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El río me estaba llamando! ¡Ah! ¡Las destellas de mi baño! ¡Vamos! 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 Bueno, al parecer me he colado en un camping ¡Qué maravilla de baño! ¡Vamos a la altica rica! ¡Qué maravilla de baño, por favor! ¡Uh! Bueno, Zagales, aquí termina la etapa 18 En el centro de Barcelonete Unos Zagales, un poco del centro de Barcelonete Bueno, ya estamos arrodando la marcha ¡Vamos! Bueno, qué color más rico está cogiendo la tarde ¡Ja, ja, ja! Ahora mismo estamos volviendo por donde hemos venido Tenemos que llegar hasta el puente que pasamos ayer Y seguir adelante ¡Vamos, la bística rica! ¡Yeah! ¡Vamos, la bística rica! ¡Vamos, la bística rica! ¡Vamos, la bística rica! ¡Ay, más bística! ¡Muchas bísticas! ¡Vamos! ¡Ay, la bística te las digo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí que se ven las cosas! ¡Vamos! Ahí va la piedra, teniendo piedra. Vamos. ¡Ahora sí! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos a la bicicleta rica del pueblo! Ahí tenemos el puente. Estamos ya muy cerca. Bueno, aquí están haciendo un triatlón. Aquí tenemos al personal dándole caña. Bueno, chavales, aquí estamos ya dándole caña a la etapa 19 del Tour de France. Una bicicleta del valle. ¡Ahí! ¡Vamos para arriba! Hay otro público más que pasamos por ahí. ¡Qué maravilla de vista! ¡Uh-huh! ¡Qué maravilla de río! No sé si encontramos un chateau de esos de río. Bueno, chavales, ya son las 9 y ya sabéis lo que toca. Si no toca un bote de pintura de la película Transformers, toco un chate de plástico de la película Bichos. ¡Vamos! ¡Al huevo! Puedo dar una pedalada más y la respuesta es...